¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Familia Polar una vez más a mi canal. Espero que se encuentren muy bien cuando estén viendo este vídeo. Y si no eres parte de la Familia Polar te invito a que te suscribas al canal, dale click a suscribirse, también dale click a la campanita al lado de suscribirse para que te llegue la notificación en cuanto yo suba un vídeo. Y bueno, déjame contarte que yo soy Kilo y yo soy una mexicana que vive en la costa oeste de Noruega ya desde hace 11 años. En esta ocasión quiero compartir una receta, pero pues no va a ser esa receta del pan de maíz que vieron en Instagram. Por cierto, síganme en mis redes sociales Instagram, Facebook y Twitter porque ahí pues en las historias de Instagram tengo un contacto mucho más en directo y más frecuente. Tuvimos una reunión, ¿verdad? En casa de mi hermana y entonces yo llevé un pan de maíz o un pan de elote que a ella le encanta y a mi hijo también. La próxima vez que haya una reunión y lo haga, porque pues yo ya no lo puedo comer y es mucho pastel para el oso, ¿verdad? Entonces este... pero les prometo que la próxima vez que haya reunión en casa de mi hermana yo hago un pastel y lo filmo. Lo grabo todo para que... para compartirles esa receta. Pero en esta ocasión les voy a compartir una receta para todos aquellos celíacos o que como yo no son alérgicos pero traen pleito casado con el gluten porque a mí me cae pésimo, me cae fatal y ya no puedo comer nada con gluten. Entonces esta receta es para todos ustedes. Es un pan de camote, como lo decimos en México. Aquí en Noruega le dicen papa dulce. Entonces ustedes díganme cómo se llaman ahí en donde viven. Pero sabe súper rico. Es muy sencillo. ¿Ahorita? Ya. Tengo que ir a la tienda a comprar las cosas. No hay nada para hacer vanilla caquazuela. Y bueno, les quiero compartir entonces esta receta que es súper sencilla y además sabe muy muy rico y está libre de gluten y de azúcar procesada. Así es que pues acompáñenme para hacer esta deliciosa receta de un pan súper rico. Los ingredientes para hacer este pan son muy fáciles y muy pocos. Son 300 gramos de camote, 50 gramos de harina de coco, 4 o 5 huevos dependiendo el tamaño, 2 cuartos de taza de aceite de almendras, 1 cuarto de taza de leche de almendras, una cucharadita de canela, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de vainilla y un cuarto de azúcar de coco o si lo prefieres puedes también utilizar miel para endulzar. Como el procedimiento para hacer este pan es muy muy sencillo, lo primero que hay que hacer es precalentar el horno a 180 grados centígrados. En una licuadora de vaso grande vas a agregar todos los ingredientes empezando por el camote que previamente tienes que obviamente pelar y cortar en trozos. Dependiendo la potencia de tu licuadora te recomiendo que cortes los trozos lo más pequeño que puedas para que no queden pedazos sin licuar y no es necesario cocer el camote previamente, así en crudo se agrega. Se le agregan los huevos que dependiendo el tamaño pueden ser 4 o 5 huevos. En esta ocasión los huevos sin albur eran grandes y solo 4 fueron suficientes. Después se necesitan únicamente 50 gramos de harina de coco. Esta vasona me encanta porque queda así súper exactito, casi ya 50. Y así seguimos agregando el resto de los ingredientes. El polvo para hornear, la canela, que a mí me gusta mucho y a veces le pongo un poquito más de la cucharadita. Déjalo apretado, así. ¿Vale? ¿Vale? ¿Eres duro, Pe? No, es este, así como... Y entonces... Enfuchila. Va a quedar súper, súper rico. Stop. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Den ni los probar. Espera. Ay, ya se le canelo. y una hora bueno este molde que utilice es de 30 centímetros de largo y para esta cantidad de ingredientes creo que si te veo un poco grande el molde así es que si pueden utilizar un molde un poco más compacto pues mucho mejor y bueno así queda si la verdad es que es de mis preferidos y a ver pues vamos a probarlo porque tiene una consistencia que me encanta no bueno ya casi me acabo el cacho y se me ha olvidado grabarles pero vean que delicia está súper esponjocito y así con un tecito en las mañanas no disfrutar este pan y sin remordimientos porque además de que está muy sabroso es muy sano que les pareció a poco no está súper sencillo y fácil de hacer y además en la licuadora súper rápido de hacerse me voy a comer otro pedacito sabe me quedó súper súper rico se deshace en la boca está delicioso y bueno pues si te gustó este vídeo dame like y compártelo y cuéntame si te animas a hacerlo a ver qué te parece cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Veces! ¡Veces! que si te gustó este vídeo ¡Veces! 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 Gracias.